Bienvenidos a Loja Argentina. Hoy les ofrecemos una excelente oficina de 50 metros cuadrados en el complejo La Algodonera. Este edificio está destinado de manera exclusiva al uso profesional. El mismo brinda seguridad las 24 horas y encargado permanente. La unidad está dividida en dos amplios ambientes con techos altos y su despacho con salida al balcón con vista a la calle, cocina independiente y baño completo. El mismo posee piso de parqué. El edificio también cuenta con amenities, piscina, gimnasio, lavadero y salón de fiestas. Esperamos les haya gustado esta